La Roquia Simónica Pitágoras 58, a nombre de las Roquias Tamaulimpecas, especialmente a nombre de la Secretaría de Educación en Tamaulimbas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta edición 46ª del Certamen Estatal Sentimiento Acuarista. En esta fiesta de la palabra, en este espacio de la elocuencia, seguramente que habremos de compartir situaciones y detalles importantes que habrán de fortalecer nuestra cultura cívica. Con la venia de las autoridades aquí presentes, vamos a pedirles a todos quienes están aquí en este recinto, seamos tan amables de ponernos de pie, para rendir los honores correspondientes a nuestro laboratorio, a nuestra ensaña nacional. ¡Firme es ya! ¡Toma distancia! ¡Yo! ¡Firme! ¡Yo! ¡Panzón a los lados! ¡Saludad! ¡Ya! ¡Yo! ¡Alto! ¡Yo! ¡Integrada y corta! ¡Yo! Aligere, corta Chau Abande la búsqueda de enfrente Chau Saludad Chau 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 Aligere, corta Chau Vamos para la derecha Chau Aligere, corta Aligere, corta Chau Atención, firmes, ya, ante la presencia de nuestro álvaro patrio, de nuestra bandera nacional, reatirmemos nuestro amor por México entonando juntos nuestro himno nacional mexicano. Y repiente en sus centros la tierra, al su honor unir en el rey, y repiente en sus centros la tierra, al su honor unir en el rey. Si no, Padre, a tus sienes de oliva, de la paz de la sangre divina, en el cielo tu eterno destino, por el rey donde Dios despidió, hacia osar un extraño enemigo, profanar con sus plantas sus poderos, y en su patria querida en el cielo, un soldado y cada hijo te dio, un soldado y cada hijo te dio. Venimos al grito de guerra, el acero a prestar y el rigor, y repiente en sus centros la tierra, al su honor unir en el rey. Con los honores de ordenanza, despidamos a nuestra bandera nacional. Saludos a la rara. 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 ¡Felme! ¡Yo! ¡Lower! ¡Yo! ¡Felme! ¡Yo! ¡Pate, John! ¿Permés? ¡Ya! ¡Ubrirá el lateral! ¡Yo! A continuación, vamos en forma muy especial de expresar nuestro respeto al escudo de armas de nuestro Estado, al escudo de armas de Tamaulipas, en torno a su paseo, el canto a Tamaulipas, el himno a Tamaulipas. ¡Yo! Solicito a todos los presentes, respetuosamente pongamos nuestra mano derecha sobre el corazón. ¡Abandonado un paso enfrente! ¡Yo! ¡Abandonado! ¡Yo! ¡Yo! ¡Abandonado un paso enfrente! ¡Yo! ¡Yo! ¡Abandonado un paso de sus hermosis color! ¡Abandonado un paso de sus hermosis color! ¡Yo! 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 Es una de los obres varones, que con la luz de su saber se iluminar, que al pasar por la tierra de edad, con sus obras su nombre es volar. Hoy la historia, la cantata gloria, de sus hijos en marcha de un mar. Hoy la historia, la cantata gloria, de sus hermosos vivos, que con la luz de su alma, que ayer la cantata gloria, de sus obras su nombre es un sol. Hoy la historia, la cantata gloria, de sus hermosos vivos, Para el sonido de amor en el altar, y todos los sabores han sido la voz de libertad. Y se descubre un triunfo en su valor, que con la luz de su sabedad se iluminar. Y al pasar por la tierra del mar, con sus obras y no reclamar. Por la historia, canta la gloria, que sus hijos se marchan en el mar. Y los bolivas, arriba y en la vida, a la luz de la vida, en la luz de la río. La salida partida en el pecho mío, que recuerda el aviso de su ser y en su amor. Y los bolivas, arriba y en la vida, en la luz de la ciudad, y los sabores han sido la vida. Y el bolivas, arriba y en la vida, y todos los sabores han sido la voz de libertad.